En Minsk Ese yogur que se comía a la mañana El no hablar con nadie, fíjense la definición de esas pantorrillas Observen, de esos gemelos, miren lo que son, más que gemelos son cuatrillizos Miren la conform... miren, miren, miren Miren la firmeza O hay mucha pierna o hay poco bulto O hay mucha pierna o hay poco bulto Fíjense la conformación abdominal de un cuerpo que demuestra Sacamos ese plano que no nos... No, no, no La conformación abdominal de... Mirá, 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 mirá Cuánto, cuánto, cuánto hay ahí adentro Unión de República Socialista Seguime los brazos Mirá, brazos de vikingo Erick el Rojo Mirá ese pequeño pliegue debajo del brazo Todo músculo, eh Todo músculo El pecho con pelo como marca de un verdadero macho, de un verdadero hombre Eh, miren, miren esa mirada Parece que te está mirando el pecho con las tetillas Mirá, mirá Son dos caras en una Subimos Mirá ese brazo como saluda La fuerza bruta contenida Es un arsenal de potencias Señoras y señores Con nosotros Vladimir Dimitri Buchenko ¡P growl! ¡V 거기! ¡ahahaha! ¡Amá! 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 ¡Am,IM! ¡Eragétipa! ¡Am,Am ¡Am,Am ! ¡Musote hoyo! ¡La pếu! No, no ¡Ven, ven,! ¡La pérre! ¡ejón! Tranquilícese ¡Bumárra me dicen! ¡Stalin! ¿Púnen es aquelih por ahora? Stalin, 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 Bolshevique, Stalin, Lenin Dijo que Stalin va a terminar muerto con todo el ruso Y le digo de comer tres meses en nuestra tierra No, cálmese, cálmese que puede ser muerto Si yo se lo suelto Me sube como, como Breton, me sube la fuerza Se ve que viene impactado el otro programa Como Breton me sube ¿Qué le pasa? ¿Qué vibra tanto? Tengo fuerza que me sale de ton Te voy a caer No, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo Ahora vamos a hacer una cosa Vamos a soltarlos Mirá si hay otra imagen, mirá Darío Legman Mirá cómo está, está hinchado, está inflamado Mirá, mirá Estoy como loco Mirá, Daro Mirá sus pectorales Darío Legman Mirá lo que son sus pectorales Voy por vos, Kuchenko Voy por vos Cuando usted levantó primer pesa Yo ya levantaba pezones Voy a hacerle una pregunta sola para calcular más o menos Daro, el primer torneo en el que competiste de pendejo Edad y más o menos cuánto levantaste Catorce años, levanté 65 kilos Catorce Catorce años, 65 kilos Me tentó, perdón ¿Cuánto levantó con catorce años? Siete años ¿Siete años? Tanque de guerra del ejército rojo Saqué la tapita donde van los soldados Sí Puse una bola y jugaba balero contra... Jugaba el balero con el tanque En el tanque de cosas así Jugaba el balero Poca fuerza, tenés la verdad Y después me aburrí, agarré cuatro tanques Dos portaaviones Y hacía malabarismo En los semáforos Nueve años ¿Siete años? Nueve años Y hacía malabarismo en los semáforos En los semáforos de Moscú Con un portaaviones y tres tanques Dos portaaviones Un submarino, tres tanques Con una mano y con otra Y limpiaba el vidrio ¡Qué bárbaro! ¡Qué fuerte! A los 22 años ¿Cuánto levantaste ya a los 22 años? Pesaba 85 kilos Levantaba 190 kilos 192 kilos 22 años 22 años 80 kilos Y levantaba 190 kilos 22 años A los 22 años de Puchengó A los 22 años yo pensaba 150 kilos de parrado ¿Cómo de parrado? Porque el acostado pensaba más Porque cuando dormía Se me relajaba la masa muscular Y me hacía más peso ¿Y cuánto levantó? Y yo levanté Ya le digo Eran dos edificios Que estaban construyendo Que lo traían armado Yo estaba levantando Entre 500 y 600 toneladas ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mira, en una calama No voy a ser trampa Eh... Me imagino que ha llegado el momento De la... Ah, esto hay que probarlo en competencia Directamente Hay que probarlo en competencia Porque hablar habla cualquiera ¡No! ¿Lo digo en serio? ¡No, no, no, no! ¡Tranquilo! ¡No, no, no! ¡Y este es pesado de banda! ¡No, no! No, no tire, no lo tire No, no No lo tire No lo arroje Cálmese ¡Cálmese! Cálmese, cualquiera habla ¡Claro! Que la fuerza, resistencia y la potencia ¡Sí! A ver, ahora demuéstreme técnicamente Ya que acá también es un profesor de educación física ¡Pregúntele cuánto ATP por cadena aeróbica En cada movimiento de resistencia hay! ¿Cuántos ATP hay? ¡Me mataste ahí! ¡Sí! Pregunte, hago una pregunta Vamos a ver Porque acá no solamente fuerza sino cabeza ¡Narro! El capitalismo... Que pregúntele que es la paradoja del SOAS Que le explique ¡De músculo SOAS ciliaco! ¿Qué es la paradoja del SOAS? Yo qué sé Cuando usted hace un abdominal ¡Quiere! ¡También tengo que educar! Cuando usted hace un abdominal ¡¿Quién está loco?! Hay un músculo en la espalda debajo del cuadrado lumbar El SOAS ciliaco que tiene hasta la pierna Que hay que anularlo Flexionando la pierna poniendo plena a 90 grados ¿Cómo? ¡Hace el abdominal y ahí anula! Es una paradoja porque el músculo debería ser extensor y el flexor Leggman Leggman te hace entrenar abdominales con una pesa de 15 kilos atrás y tenés que laburar con la pesa ¿con cuánto qué se ponía atrás de la espalda para levantar abdominales usted? ¿qué hacía? Mirá me hicieron dos agujeros en la oreja cuando tenía 12 años ¿y qué le pusieron? dos vacas me colgaron de cada lado en la oreja ¿sí? me pusieron dos autos dos autos de la marca italiana los autos porque eran rojos en cada mano me la ponían así ¿entiendes? y yo hacía 1275 abdominales en 15 minutos ¡qué bueno! un trabajo enorme bueno, vamos a la competencia ¿sabe cómo recuperaba? ¿cómo? con 1500 abdominales vas venga para acá por favor sin ninguna agresión vamos a ponernos a prueba yo los quiero lejos a los contestantes yo voy ya dígale usted a él que empiece él no quiero ni hablar con él vamos a arrancar con algo vamos a arrancar con algo liviano así como las ven así como las ven parecen unas pesas livianas estas pesas están construidas con bueno si Juan trae la piedra con una mano la va cargando o sea uno quiere creerse lo que van a levantar llegó el asistente de producción con la piedra en la mano y para cómo estudia cine enfocame la piedra llegó con una bandeja de mozo con la bandeja de mozo bueno les quiero decir una cosa así como ven las pesas las pesas los discos no son de fundición sino que están hechos de osmio el peso atómico del osmio denle mis cariño denle mis cariño están hechos de osmio denle mis cariño ¿por qué? a osmio denle mis cariño no ¿quién es osmio? esto cuánto pesa aproximadamente esto debe pesar entre 170 kilos de cada pesa 170 kilos de cada pesa porque se ha producido una situación muy extraña que es el propio material que nos vamos a levantar señores ¿vas a entrar frío? ¿sin calentarlo? no frío entra frío frío ¿cuál es la ciudad donde más te encantó competir? ¿Estados Unidos tal vez? sí Estados Unidos yo amo Estados Unidos ¡RARRO! ¡RARRO! ahí se siente el local en Pati Vicitat sientan levantá no yo no compré de cariño ¡RARRO! ¡Voy a matar al solidista! ¡No, no, no! ¡No me da por esa música! ¡Ayy! ¡Te arrugaste! venga venga que siga como señor la vuelta con una media pero vamos a dar vamos a dejarlo vamos a dejarlo competir con tranquilidad no le desconcentremos señores y señores Darío Lechman ¡El americano necesita concentración! ¡Dame un bosque! ¡Poneme una película pornita! mientras levanta mientras levanta Darío Lechman ¿cuántos Juegos Olímpicos? tres, ¿no? tres Juegos Olímpicos tres Juegos Olímpicos atleta olímpico en tres competiciones va a intentar ¡Tiene el Unilever en la computadora! Darío cuando quiera señores y señores la concentración de Darío ¿qué va a hacer? ¿Envión? envión va a ser envión silencio porque va a mostrar la técnica y va a levantar estos 170 kilos de cada lado un pesito olímpico Darío Alberto Federico Carlos Gonzalo Lechman intentará señores y señores la presión vamos a mostrarlo a ver ¡Ah! Bueno 170 kilos de cada lado la aprobó ¡Ah! ahí está y el último momento concentración para llegar arriba el momento de concentración a ver ¡Ah! ¡Bien! 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 Tremendo además cuenta también cuenta también la belleza con lo que levantó el peso fíjense la prestancia la gracia lo gracil que fue levantándolo me encantó uno bueno esto yo la verdad que no puedo terrible no puedo ni dudo dudo perdón dudo que un soviético me pueda ganar dudo no te digo la verdad dudo para esto me viene el talar de pachaca donde viene bueno señores señores pónganle yo vine a esta hora para levantar esta porquería ¿no? son 170 kilos de cada lado venga a ver pruebe venga 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 no enfóqueme no no una piedra mañana te enseño la B que va impresionante que va que va que va que va la fuerza de puchínco miren eso que va bravo mirá como la aguanta la piedra mirá como la aguanta mirá como la aguanta la piedra ¿cuántos? ¿cuántos kilos pesa esa piedra? 6 toneladas que va que va esto levanta si puede no ¿y esto cómo lo levanta? ¿esto? ¿esto? si ¿necesita concentración? si ¿que americano cree que te baila en New York, New York? que fuerza que barba que barba miren 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 como trabaja miren miren que barba que barba mirá juega con la pesa que daría mirá que barba bueno este déjenla en el piso puchínco levanta la pesa ¿dejame el piso? darío darío desanime con esto ahora dígale esta piedra ¿cuánto pesa esta piedra más o menos? 6 toneladas 6 toneladas si que barba tremendo darío te animás a intentar levantar la piedra voy a intentarlo atención que si si daría si daría la pierna en una mano y esa en la otra si darío no puede va a vencer puchínco si darío no puede va a vender puchínco tanto temo que la pesa no mueva la piedra no lo voy a molestar si quieres ir a mi casa yo te respeté yo lo respeto totalmente ¿cómo lo voy a respetar? señores y señores la concentración de Darío Alberto Carlos Lechman intentará levantar la piedra el momento más esclarecía la intenta y no puede lo logrará no lo logrará no puede el último intento el último el último no pudo no pudo señores y señores hay un ganador Vladimir Puchenko que bárbaro que bárbaro como la levanta que bárbaro no que bárbaro se hace van las dos cosas impresionante si porque yo hago fuerza pero no equilibrio pero igual me va impresionante impresionante tremendo a ver a ver a ver que va a hacer con la roca a ver que va a hacer que bárbaro que bárbaro que bárbaro que bárbaro atrapó el guionista atrapó el guionista joda por escribir poco chiste vamos al corte vamos al corte pero antes el abrazo y el saludo entre los dos miren como se abraza para que bárbaro ah bueno mira con lo que vi jajaja